Señor Ministro de Justicia, no todo es economía. En la política hay muchas cosas que hacer que no cuestan un euro y que permiten resolver problemas y que permiten revocar injusticias. Problemas e injusticias, como digo, que no cuesta un euro resolverlas, pero que siguen siendo una asignatura pendiente de nuestra democracia y de todas las sociedades democráticas. La propuesta que traemos a consideración hoy en una interpelación y la próxima semana en una moción, a consideración hoy del Gobierno, la propuesta de Unión, Progreso y Democracia de Custodia Compartida como modelo preferente en situación de ruptura matrimonial o de convivencia estable en pareja, sobre la que quiero hoy reflexionar particularmente con el Gobierno y la próxima semana, con el conjunto de grupos parlamentarios, se asientan una serie de bases conceptuales que parten de un principio irrenunciable, preservar inequívocamente el interés del menor. Lo preferente para esta diputada que les habla y para el grupo parlamentario que plantea esta iniciativa es lo preferente, es el interés del menor y la protección de sus derechos. Es deber de las instituciones contribuir a hacer efectivas las previsiones de la Carta Europea de Derechos del Niño, que proclama que todo niño tiene derecho a gozar de sus padres, ya que ambos tienen una responsabilidad conjunta en cuanto a su desarrollo y educación. La mencionada Carta, que recoge los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por España, obliga a los Estados a respetar el derecho de los menores, a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos progenitores de modo regular e igualitario en situaciones de divorcio o separación, salvo cuando excepcionalmente fuera contrario al interés del menor. Otra vez la reflexión de fondo, proteger el interés de los menores. El segundo eje de nuestra propuesta es aplicar el principio de igualdad entre hombres y mujeres, desde una perspectiva de género europeísta, que busca equilibrar los roles sociales superando patrones sexistas y asegurando la igualdad de oportunidad y de trato. Me importa destacar que en España se han producido avances en este sentido de forma desigual en diversas comunidades autónomas. Quiero llamar la atención de una ley que para mí, para nuestro grupo, es referencial, que es la ley aprobada en Cataluña en el Gobierno anterior, que dice al respecto en su libro segundo del Código Civil de Cataluña La igualdad de derechos y deberes entre los progenitores elimina las dinámicas de ganadores y perdedores y favorece la colaboración en los aspectos afectivos, educativos y económicos. Naturalmente se está refiriendo, como no podía ser de otra manera, a los menores. Es, a mi juicio, un ejemplo claro de que el legislador ha buscado, busca, proteger el interés de los niños y hacer de la conciliación, luego volveré sobre este asunto, el elemento fundamental para la solución de los conflictos. Sin embargo, a pesar del discurso y de la voluntad política sobre la que no quiero verter ningún tipo de dudas, porque todos, creo, buscamos lo mismo, el enfoque legislativo de igualdad de los respectivos gobiernos en los últimos años no ha tenido como consecuencia una mayor igualdad de derechos, oportunidades y de trato entre hombres y mujeres sobre la cuestión que nos ocupa, o por lo menos no lo suficientemente satisfactoria. Hay avances, naturalmente, pero hay cosas que hay que cambiar. Ha habido una tendencia a compensar, es mi opinión, las discriminaciones que sufren las mujeres en nuestro modelo de sociedad, reforzando precisamente su rol social con supuestas recompensas, entre comillas. A nuestro juicio, esta vía, además de ser injusta para las propias mujeres, es un verdadero obstáculo para avanzar en la igualdad, porque carga a las madres con las dificultades de una crianza casi exclusiva y discrimina desproporcionadamente a los hombres. Y todo, todo ello, y lo que es más importante, deja de lado el interés superior del menor. A lo mejor me estoy repitiendo, pero es que me parece que si nos ponemos de acuerdo y creo que nos vamos a poner en que el bien a proteger es el derecho del niño, seguramente que encontraremos una fórmula para avanzar en esta cuestión. Y es que esto es, a mi juicio, lo más importante. ¿Cómo lo resolvamos? Nos pondremos de acuerdo, buscaremos el máximo consenso, pero ha de quedar claro que lo preferente es el menor y sus derechos, que eso es lo único e indiscutible, que eso es lo preferente. Luego, cada cual enfatizará cómo resolver esa cuestión y cómo lo haremos mejor, pero si ese derecho es el que protegemos, seguro que avanzaremos. En el modelo de sociedad democrática avanzada es preciso apostar por un enfoque de coparentalidad, por la búsqueda de acuerdos en beneficio del menor y por la mediación frente al conflicto. Hay sociedades más avanzadas que la nuestra que ya sufrieron y evaluaron los perjuicios de secuelas de las rupturas traumáticas con graves consecuencias en el campo educativo, de tipo psicológico o de conducta de los menores que crecían sin la referencia de ambos progenitores. España es un país neófito en materia de separaciones y divorcios, neófito en el sentido de que es joven en esta materia, pero con una alta incidencia de rupturas. Propongo que aprendamos de otras experiencias y evitemos el conflicto social de considerables proporciones que se puede estar gestando. Hablo del sufrimiento de los progenitores de ambos sesos, que se ven privados de compartir el desarrollo de sus hijos. Hablo de los abuelos y abuelas, hablo de los niños. A partir de esta reflexión, y para resolver estos problemas, señor ministro, desde Unión Progreso y Democracia queremos hacerle al Gobierno una propuesta. Consideramos necesaria una ley nacional de custodia compartida como opción preferente. Entiendo que lo de la opción preferente es una cuestión a debatir y que además tiene lógica que la debatamos, pero les pido a sus señorías que cuando me oigan pronunciar esta palabra piensen que lo preferente para el grupo que les está haciendo la propuesta, como acabo de decir, es el interés del menor. Una ley que armonice la regulación legal en el conjunto del Estado y garantice la igualdad de derechos de todos los ciudadanos españoles al margen de la parte de España en la que residan. El núcleo de dicha ley sería la determinación de la custodia compartida. Palabras de la magistrada María Sanauja. El ejercicio de la responsabilidad parental conjunta tras el cese de proyecto de vida en común de sus progenitores que no tienen por qué pagar los niños. Nuestra propuesta seguirá el modelo de la ley catalana. Como dije antes, me parece que es una ley referencial, una buena ley, que además ha dado buenos resultados. Seguirá el modelo de la ley catalana porque compartimos, y además es un juicio de los expertos, compartimos el juicio de los expertos, es la que más fuerza el acuerdo entre progenitores. Y esto también es preferente para la diputada y para el grupo que sustenta esta posición. Si no presentan los progenitores un plan conjunto, tienen la obligación de presentar uno separado cada uno de ellos, en el que deben concretar detalladamente cómo van a organizar la custodia de los menores en el futuro. Y, naturalmente, el juez decide, pero ellos están obligados a presentar un plan. Como dije antes, apostamos por el principio de interés superior del menor y por la cultura de la coparentalidad como núcleos de la futura ley. Es a nuestro juicio esencial desjudicializar al máximo los procesos de separación y divorcio, tomando como ejemplo el ámbito de protección de menores que se desjudicializó hace tiempo. Apoyamos la creación de una jurisdicción de persona, familia, incapacidades y tutelas. Hablaremos en su momento, cuando llegue la ley, sobre esta cuestión. Pero una jurisdicción que homogeneice, que busque homogeneizar la calidad de la respuesta judicial. En esta reforma del Código Civil, que obligatoriamente tendrá que conllevar esta ley, de la que tendremos oportunidad de hablar en su momento, será necesario también considerar las pautas que siguen los países europeos para evitar daños al patrimonio familiar y a los hijos. Será un tema que merecerá en su momento también la consideración. ¿Qué duda cabe que hay objeciones a la custodia compartida? Lo hemos escuchado y lo escuchamos cada día. Muchas de ellas son bienintencionadas y algunas de ellas tienen fundamento. No solamente tienen buena intención, sino que tienen fundamento. Pero la mayor parte de las mismas se esconde, a mi juicio, un conservadurismo y un temor hacia lo desconocido, que impide avanzar en la justicia y en la igualdad. Resulta curioso observar cómo desde el discurso, desde un discurso defensor, aparentemente defensor, y en el fondo defensor de la igualdad de las mujeres, se percibe en determinadas ocasiones, en demasiadas, diría yo, una defensa de la igualdad desde la perspectiva de considerar a las mujeres, de considerarnos a las mujeres como víctimas, como desiguales eternas a las que hay que compensar. Todos hemos escuchado frases del tipo «Si el padre no se ha esforzado antes en la crianza de los hijos, no puede pretenderlo ahora». Frases que recogen una sensación y, en muchas ocasiones, una realidad. A veces, pretendiendo favorecer supuestamente a las mujeres, en realidad se puede perpetuar un reparto sexista del trabajo, adjudicando a las mujeres la completa responsabilidad y el trabajo de la crianza y la educación. A mi juicio, esta aparente recompensa es, en el fondo, una condena y, sobre todo, causa un perjuicio al menor de todo punto injustificable. Hay que partir de la realidad social, naturalmente que sí, pero mirando y caminando hacia adelante. Compartir hombres y mujeres el espacio público, que es una reivindicación de justicia y una asignatura pendiente de nuestra democracia, compartir hombres y mujeres el espacio público requiere también que estemos dispuestas a compartir hombres y mujeres el espacio privado, porque eso es la verdadera igualdad. En el desarrollo de esta cuestión es esencial el papel del juez como garante de los derechos del menor, como ya he dicho antes. Todas las dificultades y los desacuerdos en el marco de la custodia compartida habrán de ser, en última instancia, dirimidos por el juez. No olvidemos que, si no es posible el acuerdo, el juez opta por la custodia monoparental en interés del menor. Esto me importa destacarlo. Es interesante, llamo la atención, seguramente que el ministro lo conoce y lo conocía antes que yo. Quiero llamar la atención sobre una legislación que, al respecto, existe en el Estado de Arkansas, que establece como preferente para la adjudicación de la custodia monoparental al progenitor que haya obstaculizado menos la relación del menor con el otro progenitor. Es decir, que el juez establece que aquel que estuvo dispuesto de los dos progenitores a compartir y buscó más que se compartiera, la custodia estaba pensando fundamentalmente en el interés del niño y, por tanto, aprecia que el interés del menor estaba por encima. Me parece interesante y me parece interesante también por los resultados positivos que esa legislación ha producido. Respecto de estas y otras objeciones de las que he mencionado levemente, resulta muy clarificadora, a mi juicio, también quiero llamar la atención al respecto una reflexión del Ararteco del País Vasco en su informe, que concluye que, conforme avanza en la sociedad la idea de que el cuidado de los hijos e hijas debe ser tarea de ambos miembros de la pareja, también el compartir su guarda y custodia tras la separación, va siendo considerado como opción deseable, sin que nada en derecho, dice el Ararteco, obste a que así sea, siempre que ello no redunde en menoscabo del prioritario interés de los niños. Finalmente, ministro, una brevísima referencia al derecho comparado con otros países. Naturalmente, cada sociedad, en fin, tiene sus problemas y sus comportamientos, los miembros que componemos la sociedad, por tanto, no debe haber automatismo y nada es, en fin, incorporable automáticamente. Pero sí es interesante ver cómo ha legislado otros países y las consecuencias y los efectos que ha tenido esa legislación. En Estados Unidos, por ejemplo, se habla de una cultura de divorcio... En Francia, en Italia, en Bélgica, se han adoptado recientemente leyes a favor de la custodia compartida. En nuestro país, lo he citado, existen comunidades autónomas que han adoptado leyes. Hay una enorme movilización y hay cientos de municipios, cientos de ayuntamientos en toda España que han aprobado mociones en este mismo sentido. Lo que le propongo al Gobierno, y termino, presidenta, en suma, es que impulse una legislación nacional que garantice la igualdad entre todos los ciudadanos en esta materia, que proteja el interés del menor, que favorezca la conciliación y que nos dé a todos la oportunidad de avanzar en esta materia, de avanzar en derechos, de avanzar en libertad, de avanzar en igualdad en definitiva, de trabajar por construir una democracia más solvente, más sólida, mejor para todos. Yo estoy seguro que la señora Díez, probablemente como yo, hace ya muchos años, cuando éramos estudiantes, leímos aquella novela genial de Tolstoy, Ana Carerina. ¿Recuerda usted el arranque de esta novela, que es lúcido, que yo la verdad es que no he olvidado nunca y nunca pensé que pudiese traer la colación en un debate parlamentario, pero creo que viene muy a cuenta? La novela arranca diciendo todas las familias felices se parecen, pero las infelices lo son cada una a su manera. Usted nos propone que demos un cambio, me atrevo a decir que, si no radical, desde luego muy importante, entre ese modelo de custodia individual o monoparental, para que pasemos, y nos lo dice literalmente en el texto de su interpelación, al establecimiento a nivel nacional de la custodia compartida como modelo preferente. En aras de ese consenso al que usted ha hecho referencia, y si decía su señoría que se estaba repitiendo mucho, tenga por seguro que mis palabras van a ser más repetición de lo que usted ha dicho, eco de lo que ha dicho, creo que si dialogamos, si nosotros en esta interpelación abrimos un debate que posteriormente termine los grupos parlamentarios cuando tramite la moción por su señoría anunciada, podemos llegar a un punto de encuentro. Empiezo por darle respuesta a su primer inquietud. ¿Sí será el Gobierno quien legisle? ¿Sí hace falta una legislación nacional? Sin perjuicio de los derechos forales que algunas, no todas, comunidades autónomas tienen en España, está claro que, hablando de derecho de familia, necesitamos una ley estatal. ¿Cuál es la propuesta que, a juicio del Gobierno, merece ser incorporada a nuestra legislación? La que ha marcado el Tribunal Supremo, a la que usted ha hecho referencia en varias ocasiones. El interés del menor. ¿Y quién tiene que apreciar el interés del menor? Su señoría también lo ha expresado. El juez. Gracias, señor ministro. Es fácil conciliar cuando hay intereses superiores que proteger. Y esta es una de estas ocasiones en las que es evidente que vamos a conciliar. Porque aquellas cuestiones que yo le he oído a usted plantear en esta tribuna me resultan muy conciliadoras. Y, sobre todo, coinciden en lo que, desde mi perspectiva, es lo sustancial de lo que hoy estamos analizando. Es verdad, no hay que darle instrucciones al juez. Bueno, sí, hay que darle una instrucción que tiene que proteger el interés del menor. Esa es la instrucción que hay que darle y que el juez tiene que tener clara. Por eso, la ley tiene que tener clara que es ese interés del menor lo que tenemos que proteger. Porque custodia compartida significa custodia paritaria. Custodia con derechos y obligaciones que tienen que asumir ambas partes. ¿Para qué? Para proteger a los niños. Y para eso tenemos que legislar. Y yo le agradezco mucho que haya aceptado esta propuesta, que haya aceptado esta propuesta de conciliación, que haya dicho en la tribuna lo que ha dicho, que sí que hace falta una ley nacional, que el Gobierno la va a hacer, que sí que hay que regular esta materia y que lo va a hacer precisamente para defender ese interés preferente del que hemos estado hablando todo este rato. Está bien traído lo de Ana Karenina, está bien traído al inicio de esa novela. Ahora, yo le coincido con usted en lo sustancial en que cada caso, que es lo que yo creo que quiere usted plantear, que cada caso es distinto y que el juez en cada caso ha de tomar una decisión no automática. Por eso es tan importante lo de que la ley provoque la conciliación y lo que le obligue a los cónyuges a traer o a los progenitores a traer un plan conjunto o cada uno un plan y que el juez determine a partir de ahí. Por eso es importante que la propia ley provoque eso. Y creo que era eso lo que quería decir. Cada caso es diferente. Porque lo que quería decir es que, y no lo creo, que separación y familia que sufre significa lo mismo infeliz, significa que separados e infelices son lo mismo. A veces no es así. A veces hay niños que viven verdaderos dramas en familias que no se separan y que son más infelices precisamente porque no se separan. Por tanto, sí, cada caso es diferente pero relacionar separación con infelicidad no tiene que ser automático tampoco. Eso es algo que también la ley tiene que resolver precisamente buscando la conciliación y buscando que aquello que los mayores no han podido resolver para mantener su convivencia, aquella que seguro que querían mantener por mucho tiempo, no repercuta en la vida, en la madurez, en el crecimiento de sus hijos. Por tanto, desde esa oferta que usted hace en la tribuna que responde claramente a lo que es la pretensión de Unión, Progreso y Democracia y de esta diputada en su exposición, yo le digo que se lo agradezco que demostraremos, lo demostrará, espero, la próxima semana el conjunto de la Cámara que a veces la política es capaz de superar en fin, las diferencias entre unos y otros para ponerse a trabajar por lo fundamental, por lo que en este caso es el bien a proteger y espero que en unos meses tengamos en la Cámara un proyecto de ley sobre el que podamos debatir y que sin duda será un gran avance para que la democracia en esta materia también, la democracia española sea una democracia de más calidad. Gracias, ministro.